Y eso dice, ¡Cuntura! Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Estás como mango, como un maguito chupado Qué buen juego tienes, por favor que esté pelado Así le digo, siempre a mi novia, cada que estamos acurrujados Pareces mango, bien madurito, pero un maguito chupado Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Cuntura, cuntura! ¡Tardes tropicales! ¡Cuntura, cuntura! ¡Cuntura, cuntura! Producciones, crea visión, de Luis Naranjo Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Estás como mango, como un maguito chupado ¡Qué buen hueso tienes! ¡No importa que estés pelado! Y yo le digo, no te preocupes, aunque estés flaca, no es para tanto Y yo le digo, no te preocupes, aunque estés flaca, no es para tanto ¡Oye! Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Y estás como mango, como un maguito chupado Y yo le digo, no te preocupes, aunque estés flaca, no es para tanto ¡Aceroide para ti! ¡Túmpale! ¡Salón Marcantela Tropical! ¡Fuera! ¡Allá para mi raza de enfrente! ¡Para todo veracruz! ¡Lo mejor en la surastra! Estás como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Y estás como mango, como un maguito chupado ¡Qué buen hueso tienes! ¡Y por qué estés pelado! ¡Y otra vez! ¡Suave, suave! ¡Suavecito mi dedo! ¡Y este es para ti, mi hermano! ¡Allá para la frontera, como un saludo! ¡Para Panchito Cardoza, el saludo! ¡Y para todo su brazo! ¡Vocabón! ¡Allá para Gil, para mi hermano Gil! ¡El pollo! ¡Ahora, ahora! ¡El rejuevegazo! ¡Esto es como mango, como un maguito chupado Le digo a mi novia, cuando me quedas a su lado Y estás como mango, como un maguito chupado ¡Qué buen hueso tienes! ¡Y por qué estés pelado! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Rapícame, repícame! ¡Hola pues, hola pues! ¡Es el aceroño, señoras y señores! ¡Ardes tropical! ¡Und chico, chisma! ¡Ay, se fue! ¡Qué vale! ¡Ay, se fue!